en este año 2024 y en esta charla que es Atrapando Oportunidades en Salud bueno, te escuchamos Valeria adelante, muchas gracias Listo, gracias, ¿se escucha bien el audio? Si se escucha bien Listo, gracias, entonces esta charla que es un tema de, como hemos visto, hay muchas oportunidades de investigación hay muchas áreas nuevas en las cuales podemos encontrar, ya sea desde fármacos, nuevos tratamientos, incluso lo que es la parte de las propiedades medicinales de lo que es la medicina tradicional o ya yendo para el lado de lo que es la tecnología también lo que es la mecánica la creación de nuevos biotipos por parte de la biomedicina, por las ciencias biológicas, etc. Hemos visto muchas charlas interesantes entonces quizás algunos de los participantes ya están interesados en cómo podrían explorar estas nuevas opciones y empiezan a surgir las dudas ¿cómo yo puedo iniciar en ese mundo? ¿cómo puedo quizás yo buscar oportunidades no solamente de investigación, sino oportunidades académicas que me permitan trabajar, investigar o ya proyectarme al futuro quizás para una maestría, algún posgrado pero quizás tenemos la duda de que todavía soy estudiante no tengo todavía un título todavía no soy bachillero no tengo una licenciatura o quizás ya los tengo pero no sé a dónde dirigir o dónde buscar entonces he querido al menos resumir de manera bastante rápida cómo podríamos nosotros de ese punto ya empezar a buscar las opciones lo importante siempre va a ser independientemente si tú tienes interés ya sea en la parte de investigación o la parte académica es trabajar bastante lo que es tu currículum y tu imagen personal un problema común con lo que son los currículos imágenes personales es que no tenemos en cuenta de que ahora con la tecnología el tema de tener un currículo ya sea incluso en pdf o de manera física no va a ser suficiente un ejercicio que me gusta hacer bastante en esta parte es de que busquen ustedes pongan sus nombres y apellidos en google en el buscador que ustedes utilicen de su preferencia y qué es lo primero que aparece al momento que ellos las personas que quizás son los reclutadores o las personas que ven el filtro para algunas pasantías para algunas convocatorias para puestos de trabajo para la adopción a candidatos ya sea de maestría doctorados etcétera y lo primero que ellos se encuentran cuando hacen una rápida revisión de google de ustedes ¿no? entonces ahí es donde ustedes dicen ah, tengo que mejorar mi imagen personal o quizás acentuar ya que lo ideal es que lo primero que encuentren sean cosas netamente académicas netamente relacionadas al área a la cual ustedes buscan a futuro trabajar o especializarse ¿no? entonces ahí es donde empezamos a revisar es importante trabajar un FODA y ese FODA no se mantiene como que está es decir el FODA que yo hago es decir mis fortalezas oportunidades debilidades y amenazas que yo tengo cuando soy un estudiante no van a ser iguales a las que yo tengo cuando yo soy un egresado entonces constantemente hay que ir viendo cuáles son nuestros aspectos a mejorar o cuáles son las metas que ya hemos conseguido también es importante valorar las metas ya alcanzadas y ver cuál es el siguiente paso el perfil que quiero proyectar también si yo quiero proyectar un perfil por decir tengo interés en lo que es a futuro en especializarme en lo que es la ingeniería industrial verlo desde el punto de vista de cómo otras opciones para lo que es la seguridad sanitaria en cuanto a la alimentación o revalorizar quizás alimentos propios del país tratar de revalorizarlos para ver cómo trabajarlos dentro de la industria alimentaria entonces tengo que ir a ese perfil ¿qué necesito para llegar a ese perfil yo? quizás algún diplomado ya empezando con la parte de lo que es alimentación nutrición quizás para complementar debido a que mi carrera es netamente ingeniería sería bueno ver un poco de esa rama quizás un diplomado corto o una rotación quizás puede ser incluso un voluntariado o dentro de una empresa como un pasante a medio tiempo etcétera entonces poco a poco voy perfilando lo que es mi perfil dirigido a lo que yo uso cosa que una vez que ya tengo ya ese CV y ese perfil bien trabajado es mucho más fácil yo poder conectar con aquellas personas o con aquellas empresas que me faciliten el proceso de experiencia el proceso de también lo que es la parte de aprendizaje ¿no? y la huella digital la huella digital nos vamos a referir a aquello que tú dejas un momentito aquello que tú dejas en el internet como decimos lo que alguna vez ha subido al internet queda para siempre ¿no? por más que lo borres a veces queda siempre un rasgo de esa manera nos referimos a la huella digital es decir todo aquello que tú hayas subido comentado compartido de cierta manera va a quedar en el internet y los reclutadores van a realizar también eso ¿no? es por ello que es importante que ustedes mismos se busquen para ver qué cosas aparecen ¿no? como les decía lo ideal es que primero aparezcan cosas relacionadas a tu carrera o si has hecho investigación a artículos o si has sido participante a algunos voluntariados es importante que salgan primero ese tipo de redes ¿no? ese tipo de información y para ello vemos el perfil entonces como les decía tu perfil tiene que estar bien trabajado enfocado a lo que tú buscas al futuro entonces una parte importante de lo que son los perfiles es que tú tienes que tener el ORSI el ORSI viene a ser como un DNI por así decirlo de investigación o de investigador pero no tampoco te cierra las oportunidades académicas ¿por qué? el ORSI te permite de manera mucho más rápida y sencilla de que puedas ser contactado ¿no? porque te da un resumen como un CV que se mantiene actualizado y está validado por lo que es su NEDO ¿no? que es este quizás para los que son extranjeros les voy explicando de que su NEDO viene a ser la Superintencia Nacional de Educación acá es como que el ente que se encarga de ver el tema de que los títulos sean validados que tú te hiciste en un repositorio tu experiencia laboral todo eso está validado ¿no? entonces el ORSI tiene enlace con tanto el MINEDO y otros ministerios cosa de que cuando ellos revisan es decir un reclutador o un puesto de trabajo o revisan tu ORSI pueden ver que está debidamente validado no son datos falsos o inventados ¿no? y es mucho más sencillo también saber cuál ha sido tu progreso es decir en el ORSI puedes ver desde tus inicios de lo que podría ser la carrera estudios técnicos hasta los estudios de posgrado o alguna experiencia que hayas tenido como parte de proyectos ya sea de innovación de tecnología etcétera ¿no? el LinkedIn vendría a ser una red social para profesionales ¿no? es donde ves ya más si bien el Facebook también se usa bastante ahora para algunas pasantías o convocatorias el LinkedIn suele ser más profesional más serio más formal y también te facilita la búsqueda de algunas convocatorias por parte de empresas de alto perfil de igual manera tenemos el Research Day que vendría a ser un poquito más enfocado en la investigación y el LinkedIn sí es un poquito como le decimos general tanto para investigación puestos de trabajo y lo que es convocatorias académicas como pueden ser pasantías académicas en otros países o intercambio por parte de tu universidad ya seas estudiante de pregrado o en posgrado ambas son válidas una vez que vienes trabajando tu perfil viene tu objetivo profesional ¿qué quiero yo a futuro? ¿cuál es el objetivo que tengo a una meta a corto mediano largo plazo? ya a corto plazo acabar mi carrera trato de mantenerme dentro de lo que es el quinto superior o si es que puedo al décimo o primeros puestos trata de ir al GPA el GPA es el estándar es la nota por así decirlo aquí calculamos del 0 al 20 no las notas en otros países calculan hasta el 10 o del 1 al 5 entonces el estándar por así decirlo internacional o de conversión es el GPA es la forma en cual se gradúa entonces yo tengo que averiguar yo tengo interés quizás de mantenerme sí o sí dentro de los primeros puestos o al menos el décimo superior para poder acceder a mejores oportunidades como pueden ser becas o maestrías pagadas por el estado o por las mismas universidades hay subvenciones incluso para trabajos de tesis ya sea de bachiller de maestría de doctorado puedo contar con ello para fondos de investigación ¿cuáles son mis habilidades? quizás mis habilidades son más en la parte práctica quizás me dan mucho mejor en la parte práctica como laboratorio entonces si ese es mi punto fuerte puedo buscar aquí más experiencia en diversos laboratorios no necesariamente tienen que ser laboratorios como que de mi universidad pueden ser laboratorios de investigación de otras universidades incluso rotaciones por parte de lo que son este de Concitec o por parte de lo que es Pronavec que da muchas oportunidades actualmente ¿no? las referencias el punto final del perfil va a ser que tú consigas referencias ¿no? ya sea por ejemplo referencias pueden ser referencias por parte de los que son jefes a cargo en la parte laboral o también aquellos que han sido tus docentes o quien ha sido tu asesor de tesis ¿no? o incluso donde has trabajado para tu tesis en ese laboratorio pueden dar una buena carta de recomendación sobre los aspectos trabajados y en el campo que tú deseas ¿no? entonces el LinkedIn también ayuda y bastante a lo que es conseguir referencias porque es el feedback que dan respecto a ti como profesional a futuro y eso te ayuda a hacer más conexiones e ir explorando nuevas oportunidades dentro de tu propio campo ¿no? entonces ¿cómo inicio? acá le he puesto acá el meme de que estamos todos iniciando así como que chiquitos ¿no? porque incluso yo no entré en lo que es investigación como que a inicios de mi carrera ha sido bastante casi al final o la parte ya pasado el quinto año cuarto año de la carrera en el cine entonces era como que yo sentía de que estoy bastante atrasada tengo que recuperar ese tiempo pero no es así una de las bastantes oportunidades que surgen fue en pandemia me parece para la mayoría de que empiezan a buscar dentro de lo que son la virtualidad las redes sociales que surgen bastante ese tipo de charlas lo que nos permite adquirir más conocimiento y ver que puedo incluso tener pasantías de manera virtual puedo llevar cursos incluso hasta maestrías o diplomados totalmente de manera virtual para aquellos que trabajan o ya tienen una carrera y no pueden movilizarse ya hay ese tipo de facilidad ¿no? entonces buscamos ¿cómo puedo iniciarme en eso? ¿cómo puedo iniciarme en esta meta que ya me propuso? primero buscando las palabras claves ¿no? si quiero en mi caso algo de medicina mi palabra clave tiene que ser medicina si soy estudiante de pregrado pregrado si soy estudiante de posgrado posgrado y así tratar de buscar palabras claves las cuales me permiten filtrar más fácilmente la información ya sea a nivel de lo que es opciones como becas subvenciones pasantías intercambios rotaciones ¿no? tratar de verlo enfocado no solamente a mi carrera sino al área que me interesa un error común que tenemos es que decimos yo soy solamente del área de salud y no puedo por ello irme al área de ciencias biológicas eso es un error común incluso yo también lo cometí pero no hay puntos de encuentro tanto en lo que es ciencias y tecnología ¿no? en las cuales sí o sí van a ser trabajos multidisciplinarios hablamos de trabajos multidisciplinarios con diversos especialistas diferentes puntos de vista entonces muchos de esos proyectos que pueden surgir como oportunidades sería bueno que se postularan ¿no? porque pueden ustedes brindar un punto de vista diferente desde su carrera desde su especialidad lo cual abre puertas también a que puedan desarrollar quizás competencias que ustedes no creían que iban enfocados a su carrera ¿no? quizás netamente veías el tema de la parte era netamente bioquímica pero descubres de que hay una afinidad para ti en lo que es el campo de lo que es nuevos procesos de cómo hacer a nivel industrial o quizás generar nuevos estándares de calidad entonces tienes que ir a la rama un poco más de ingeniería tecnología y ir aprendiendo en el proceso entonces como ven todo puede estar conectado ¿no? también no te limites a un idioma un error es limitarnos a solamente ir a búsquedas en el español no trata de buscar siempre en español o inglés y si dominas otros idiomas también busca en esos idiomas ya que muchas veces esos tipos de cursos o cursos pasantías rotaciones al que estés yendo tú van a estar pueden estar en inglés pero hay la facilidad de que se te permite tener el texto entonces es mucho más fácil leerlo y entenderlo si es que quizás la parte el listening no es tu fuerte por así decirlo ¿no? hay muchas opciones ahora sobre todo para los que son estudiantes y profesionales latinoamericanos por parte de organizaciones tales como la MSEP la ONU y ya brindan pasantías profesionales con intercambios a otros países ¿no? utiliza el filtro de búsqueda lo que mencionamos con las palabras claves tratar de manejar correctamente los buscadores así como usamos los booleanos cuando buscamos en Putmet para algunos artículos científicos que usamos el AND el OR ¿no? para tratar de usar mejor los filtros de igual manera podemos usarlo en los buscadores hay ciertos como las comillas o poner rangos de fechas para poder facilitar ese proceso ya que la idea no es que nosotros busquemos página por página del buscador sino que ya vamos yendo a lo que se dice como la carnecita para saber ah hay una convocatoria me tengo que ir preparando cuáles son los requisitos gano tiempo generar seguimiento de redes por medio de recordatorios ¿no? si bien quizás no podemos dar el tiempo de estar todos los días buscando lo que podemos realizar por medio de las redes sociales es el seguimiento de los recordatorios por ejemplo en Instagram fácilmente puedes hacer seguimiento de los hashtags por decir pones para que hagas seguimiento de hashtag pasantía hashtag becas en español y en inglés cosa que al día cuando tú entres unos 5 o 6 minutos a la red te aparecerán publicaciones con esos hashtags cosa que ya no tienes que estar buscando solamente revisar esos 5 minutos que le dedicas al día y fácilmente encontrar una oportunidad para ti y la inteligencia artificial ¿no? para mí la inteligencia artificial es una herramienta más allá de que pueda ser buena mala es una herramienta según el uso que se le dé ¿no? entonces como tal te puede facilitar al momento de buscar quizás información al respecto de tu carrera ¿no? cosas tan sencillas como que colocar en chat GPT o en Gemini que es la versión de inteligencia artificial de Google buscar cosas como que convocatorias para y pones estudiantes de pregado estudiantes de posgrado profesionales puedes poner por países o si quieres solamente latinoamericanos ¿no? con subvenciones pagado no pagado con intercambio lo pone mientras más información o más refinada sea la búsqueda que le estés realizando a la inteligencia artificial mucho más sencillo será la información que te den y muchas veces te lo dan con los links te dan las fechas y tú puedes revisar ¿no? cosa que ya tú vas viendo de que ah mira hay esas opciones que yo no conocía que no están ni comentadas quizás en las páginas oficiales o las páginas web de muchas veces lo que son los ministerios o por parte del estado debido a que como saben a veces demoran en actualizarse entonces puede ser que me salga de ediciones anteriores pero no por ello me voy a como que decepcionar si me sale la edición del 2024 que ya pasó en abril y yo veo que hay ediciones siempre en abril en 2023 2022 quiere decir que en abril del próximo año 2025 va a haber una nueva edición entonces ¿qué hago? reviso cuáles fueron los requisitos de las anteriores ediciones voy trabajando desde ahora una carpeta de postulación ¿no? veo desde acá piden un inglés ya validado por algún tipo de embajada quizás o algún instituto entonces tengo de aquí hasta el próximo año para poder completar ese requisito veo que buscan que tengan de manera deseable manejo de lo que es R o algún otro lenguaje de programación fácil tengo de aquí hasta el próximo año para completar ese requisito entonces ustedes no lo vean como una desventaja véanlo como una oportunidad de que puedes tienes todavía el tiempo para completar y poder estar preparado para esa convocatoria ¿no? entonces ¿cómo podemos hacer estas oportunidades de acción académica de investigación? la manera más sencilla es conversando con los docentes o profesionales ya sea de tu centro de estudios el lugar de trabajo ¿no? donde ustedes están ahorita actualmente movilizando ¿no? conversar con ellos sea la opción de que te brindan también su experiencia a convocatorias previas que han tenido o rotaciones quizás ese docente ese profesional de tu área ha hecho un intercambio previo y te recomiende que sí para esta área sería buena si tú deseas te puedo dar una carta de referencia o te puedo indicar con quién podrías conseguir entonces mientras esa conversación poco a poco ellos ven tu interés y también te ofrecen lo que es la ayuda ¿no? ya sea por medio de la experiencia cartas de recomendaciones o apoyarte dentro de todo lo que es el proceso que suelen ser bastante largos a veces lo otro acudir a seminarios congresos y talleres no por no por tener quizás la experiencia o decimos no ¿por qué voy a un congreso científico o un congreso académico si yo no tengo experiencia en este rubro me interesa pero no tengo la experiencia quizás primero debería haber un curso debería informar más y dejo pasar la fecha y esa no es la idea uno debe ir a ese tipo de seminarios congresos y talleres porque muchas veces son a los estudiantes o incluso a los profesionales que no tienen esa experiencia a los cuales le brindan mayor oportunidad les dicen si tienen dudas háganlas incluso dan lo que es el intercambio mediante LinkedIn para conectar y facilitarte lo que es las dudas que puedas tener ya que la mayoría de ellos en lo que son este tipo de eventos lo que más buscan son gente interesada que tengan ese interés por aprender por seguir aprendiendo como se dice no simplemente quedarse con lo que ya han visto y no crecer profesionalmente o académicamente ¿no? lo otro buscar programas o intercambios del área de interés esto ya lo habíamos comentado ¿no? no se limiten a programas quizás nacionales vean programas internacionales o dados por organizaciones como le decía la ONU o por UNICEF el Fondo de Desarrollo de Naciones hay bastantes incluso dados por bancos como Santander que da desde charlas seminarios congresos rotaciones intercambios de movilidad académica o sea las posibilidades son bastantes dentro de lo que son los rubros de ciencias y tecnología al menos ¿no? participar en grupos asociaciones científicas y académicas siempre es bueno que averigüen en el lugar de estudios o en su lugar de trabajo ¿qué grupos o asociaciones han? ¿no? quizás hay un grupo de investigación de bioquímica o hay una asociación o un grupo estudiantil de lo que es ciencias de salud ciencias biológicas que ya están llevando proyectos y muchas veces cuando son asociaciones apoyadas por esos institutos ¿no? instituciones ya sea de trabajo o académicas cuentan con apoyo como asesores gratuitos ¿no? lo cual puede facilitarte lo que es a futuro tener contacto para tu tesis o para generar investigación evidencia científica o para conseguir también lo que es quizás apoyo para ayudar a una rotación en la extracción como pueden ver todo puede ser una oportunidad por muy loco que parezca quizás decirles de que desde algo tan sencillo como generar una carta al editor puede hacer de que vayas a una pasantía pero es verdad porque al ver ese interés en la persona de ya empezar con una producción científica o buscar dónde puede generar ganar esta experiencia quizás a medio tiempo en algún lugar como una pasantía o un intercambio estudiantil o un intercambio ya profesional ya captas la atención entonces al captar ese interés al ver ese interés en tu persona es mucho más fácil que consigas recomendaciones también ¿qué sucede si yo no encuentro convocatorias o no consigo docentes o ya? en los primeros casos no me está funcionando nada de eso fácil busco por decir a mí me interesa tal empresa veo que no hay convocatorias pero veo que está haciendo un proyecto o hay un área laboral que me interesa de reducción fácil como yo tengo trabajado mi perfil mi CV todo lo he trabajado correctamente y mis redes profesionales les mando un correo al área de reclutamiento al área de talento al área de recursos humanos les mando un correo diciéndoles presentándome mostrando mis documentos diciéndoles que estoy interesado si bien sé que no hay una convocatoria por el momento me gustaría saber si internamente quizás algún puesto en esta área quizás como apoyo en laboratorio o quizás hay un puesto rotando para ganar experiencia entonces ya ven el interés que hay y aunque no lo parezca quizás en ese momento no hay convocatoria pero cuando hay una convocatoria antes de que suceda puede ser que te envíen el correo para que ya pases directo a la fase de entrevista porque ya tienen tu documentación entonces como ves ese interés generado a pesar que no había convocatoria te puede brindar una oportunidad ahora ¿qué pasa? ya tenemos todo seteado ya no estamos chiquitos entonces queremos potenciar las habilidades en este área de interés ya sabemos cuál es lo que necesitamos qué están buscando qué puedo ofrecer yo entonces tengo que potenciar mis habilidades para poder sí o sí alcanzar y creciendo y hay muchas herramientas no necesariamente tienes que pensar quizás en herramientas o cursos o webs en las cuales quizás no puedas pagarlas hay muchos costos hay muchos lugares donde tú puedes aprender ya sea de manera gratuita o a muy bajo costo ¿no? al menos lo que es la parte base los cursos que son la base o cursos de aprendizaje inicial para lo que podría ser hasta incluso a un nivel intermedio puedes conseguirlo fácilmente en este tipo de webs ¿no? que te facilitan sobre todo cuando ves que son estudiantes o profesionales que están iniciando ¿no? por ejemplo el más sencillo de conocer es Curser Curser sobre todo durante la pandemia fue un gran apoyo para muchos estudiantes ya que he brindo cursos gratuitos desde maestría incluso había puedes conseguir maestrías en lo que es salud pública epidemiología estadística he visto incluso bachilleros y licenciaturas que puedes conseguir a distancia en lo que son ramas de tecnología ¿no? y todas ellas tienen el ítem de que puedes conseguirlas incluso en algunos casos si no es a descuento puedes conseguirlas gratuitamente lo que es el fondo de apoyo económico ¿no? los otros son campos virtuales de lo que es solamente que es lo que más manejo yo por el tema de salud y tenemos lo que son investigación ¿no? muchos de nosotros quizás hemos visto investigación recién acabando la carrera por el tema de la tesis ¿no? y era como que recién aprender sobre la investigación o cómo redactar ¿no? cuando lo ideal hubiera sido que iniciara desde primeros ciclos si bien ahora ha habido un cambio a nivel de las universidades desde lo que fue poco antes de la pandemia y ya en las mallas curriculares a los estudiantes de pregrado ya los incentivan a generar producción científica no siempre fue así entonces podemos quizás tener todavía esas dificultades y contamos con esas herramientas formación croquene el severe research academy entonces ellas te brindan los cursos cortos enfocados en mejorar esas habilidades que pueden estar fallando para que te faciliten en el proceso de poder ir ya a cursos más completos ¿no? por decir así esos son como que los cursos básicos gratuitos que si bien no van a ser tan extensos tan completos se brindan las herramientas básicas para ir escalando o iniciando en lo que sería investigación ¿no? quizás en la formación de artículo científico conocer cierta parte de cómo es por ejemplo cosas tan simples como a ver el consentimiento informado quizás conocemos cómo realizarlo cuál es la diferencia entre un consentimiento y un asentimiento todo ello ¿no? si ya estamos yendo a la parte de tecnología tenemos Codecademy para aprender lo que es lenguaje de programación y también hay muchos hay muchos al finalizar les voy a mostrar un poquito en las cuales brindan oportunidades de aprendizaje ya no solamente a estudiantes sino también a profesionales que quieran enrumbarse en esta nueva área de lo que es el código ¿no? sí, sí TCO esto ve también lo que es la parte de ciencias en general son series de seminarios talleres gratuitos donde tú puedes escuchar de diferentes partes del mundo y lo que les comentaba de Santander si bien Santander es un banco ellos cuentan con una plataforma web en la cual brindan no solamente bueno quizás son más conocidos por el tema de sus becas ¿no? las cuales siempre muestran becas para latinoamericanos que van a Europa o en mismo México o en general en la parte virtual también de idioma con el London College para aprender inglés en el Reino Unido cuentan también con lo que son cursos gratuitos para perfeccionamiento de lo que son los idiomas también para charlas y seminarios totalmente gratuitos para estudiantes y también para profesionales que cuentan con certificaciones muchas veces ¿no? entonces como pueden ver hay bastantes oportunidades si es que estamos empezando y no sabemos dónde ir ¿no? y aquí están por ejemplo estas son algunas de las al menos a nivel de Perú y también algunas que son extranjeras en las cuales tú puedes ya ir postulando ¿no? por ejemplo esta ya acabó la de Cinegia Program y no me olvido de poner la de Repu la de Repu ha iniciado hace una semana los que no conocen Repu es un programa en la cual hay bastante en el tema de lo que son los intercambios ya sea para estudiantes o profesionales los únicos requisitos que suelen pedir es el trabajado bien en el CV tener un entendimiento del inglés a un nivel intermedio avanzado debido a que vas a ir a Estados Unidos o en otros casos también vas a otros no, sí Estados Unidos en este caso es esta edición si me acuerdo esta edición es de Estados Unidos en los cuales vas a hacer intercambios vas a ir a los laboratorios de investigación a las universidades vas a conocer mucho más acerca sobre el área de interés de tu área de interés de tu carrera también contamos con lo que es por parte de PRONEVEC el ministerio lo que es alianzas estratégicas la alianza del pacífico con otros tres países que era Chile Chile, Colombia y México Chile, Colombia y México en los cuales eras parte de proyectos ¿no? había para arquitectura sí, había para arquitectura ingeniería salud son bastante variados también incluso había para humanidades también ¿no? lo que les mencionaba los que son de tecnología hay bastante sobre todo para mujeres en la parte de lo que es también el UX el UI si están quizás interesados en eso hay muchas oportunidades y también fondos de apoyo para mujeres ¿no? y si eres estudiante de pregrado también hay esas opciones las pasantías aceptan también a estudiante de los últimos años o ya profesionales egresados en lo que son carreras de salud o ciencias violosas ¿no? por parte del CONCITEP siempre es bueno revisar chequear porque ellos buscan mucho el tema de lo que son proyectos de investigación que van a ser financiados por ellos ¿no? y que te brindan ya el fondo también muchas veces te pueden brindar lo que son los profesionales para el apoyo o quizás las opiniones de algunos académicos en esa área en particular y ahíendo lo que es ya por parte de todas las universidades quizás extranjeras como Berkeley tienen mucho lo que son las pasantías de verano las pasantías de verano si ustedes buscan con esas palabras claves hay un montón sobre todo en la área de tecnología y ciencias biológicas ¿no? lamentablemente mi área al menos los chicos que sean de salud al menos de la charla les comento que al menos en salud es un poquito más restringido pero en ciencias biológicas en lo que es laboratorios en la parte de programación en la parte de tecnologías hay un montón de lo que es ese tipo de pasantías de intercambio y muchas de ellas son totalmente pagadas es decir desde el viaje el hospedaje y los costos de alimentación son pagados por ellos lo único que buscan es que primero cumplas con algunos de los requisitos que suelen ser un inglés intermedio no piden inglés como que avanzado o incluso algunas situaciones no te piden un inglés como que ya validado simplemente al momento lo que es la entrevista ya están calificando tu inglés si es que no tuvieras quizás una certificación porque ellos también entienden el tema de los costos ven mucho ese tema del apoyo al estudiante sobre todo si son estudiantes latinoamericanos o profesionales de latinoamericanos por eso tú puedes decir sí puedo postularme todo esto pero el problema es que no tengo la documentación entonces yo les recomiendo que tengan una carpeta en su drive o su one drive o donde tengan su nube que tengan ya un formato establecido de carta de motivación carta de compromiso la carta aval si es que le pidieran esto es por parte de los chicos que sean de pregrado y les piden esa carta aval por parte de su universidad la sociedad científica o lugar al cual pertenecen o están generando quizás algún tipo de rotación su currículum la invitada y su constancia de estudios es importante que lo tengan tanto en español como en inglés y que haya sido debidamente traducido por una persona que sepa lo que es el tema de validar esa traducción porque así se puede impedir que la traducción esté debidamente validada entonces tienes que hacer el proceso y te puede demorar entonces mejor ya tenerlo hecho y una vez ya tienes ese tipo de carpetita es mucho más sencillo de que tú puedas modificar porque recuerden el currículum no va a ser idéntico para todas esas postulaciones eso sí jamás usen el mismo currículum para todas las postulaciones siempre traten de variarlo traten de enfocarlo a lo que ellos buscan porque un currículum no puede pasar de dos páginas y lo segundo de que ellos rápidamente en el primer vistazo a la primera línea tienen que ya saber si tú tienes lo que ellos necesitan o no entonces traten de enfocarlo si ellos buscan algo en el área de tecnología sería bueno que pongas primero qué experiencia tienes en tecnología si buscan un tema más de cómo es el trabajo con personas quizás con niños puedes resaltar tus voluntariados que has tenido quizás que has tenido un voluntariado con UNICEF o un voluntariado de una casa hogar o un voluntariado de algún tipo de centro materno infantil entonces tienes que ir sabiendo cómo ir cambiando el orden de tu CV o cómo enfocarlo mejor a esa convocatoria entonces no todos los CV pero todas las convocatorias van a ser idénticas entonces chicos esa sería la charla he tratado de resumirlo tratando de enfocar bastante lo que es sobre todo tecnología e investigación es lo que suele haber bastantes pasantías intercambios y cositas y voy a verlas creo que en el chat hay mensajes así tal como menciona aquí doctora sí Valeria excelente justamente yo iba comentando yo iba colocando algunas cosas en el chat pero muy muy buena la ponencia sobre todo que resaltar de que todavía de que se puede hacer investigación y se puede tener acceso a todas estas oportunidades siendo estudiante anteriormente por ejemplo cuando yo estudiaba lo que nos decían no teníamos tantas oportunidades como ahora entonces aprovechen chicos no tengas miedo y si lo de la presencia digital es bien importante por ejemplo nosotros para elegir a los pasantes a todos los pasantes que fueron seleccionados y realizamos una búsqueda en Google para ver qué es lo que había sobre ellos e incluso por ejemplo había algunos que tenían comentarios en redes sociales comentarios misóginos entonces a ellos no los seleccionamos entonces es bien importante chicos busquen su nombre el ejercicio que mencionó de Valeria busquen en Google busquen su nombre y vean qué información hay luego por otro lado en